Le doy gracias a Dios por la oración de los hermanos. Cada vez que un hermano me llamaba, me decía, de Marcos Manuel, estamos orando por ti. Recordaba el pasaje cuando dice, así que Pedro estaba en la cárcel custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Le doy gracias a Dios, hermano, porque ahora en el tiempo y he pasado siete meses de mi enfermedad, me han repetido los análisis correspondientes para comparar con el primer estado. Y gracias a Dios que la enfermedad se ha quedado quieta. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esperamos nuevos procederes que han de devolverme más la salud. Pero Dios, gracias a Dios por la oración de ustedes. Gracias a Dios que tenemos un Dios maravilloso fuerte. No nos imaginamos el león que tenemos por el jefe. Amén. Le doy gracias a Dios por el hermano que están aquí de fuera, especialmente por mi hermano Alex y mi hermana Kero. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Espero que Dios, como decía nuestro hermano José, se manifieste de forma muy especial y que usted abra el corazón a Dios desde hoy a fin de que pueda aprovechar todo lo que Dios quiere darle hasta el fin de la convención. Amén. Y que la convención no sea solo de este evento, sino que haya una convención en cada corazón. Amén. Para que Dios se manifieste ricamente en cada vida y podamos aclarar lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Que el Señor les bendiga. Y nuevamente, muchas gracias mis hermanos. Gracias por sus oraciones. ¿Qué gracia tener un pueblo que doy la rodilla por uno? Amén. Vamos a cantar ese coro. Tenemos un Dios muy grande.